Hola amigos, soy Totiwebs En esta oportunidad les voy a enseñar diseño gráfico Bueno, claro que yo no sé nada de diseño Pues, al menos Tengo alguito de experiencia en esta brevada No digo que tengo tanta, tengo puntito Y eso todavía, subídeo para enseñarles a ustedes Puede que algunas personas no sepan nada De este programa, de este Photoshop Que consiste, esta manera consiste En editar imágenes O crear imágenes, o hacer otras porquerías más Pues yo les voy a enseñar alguito, ya saben ya Bueno, si es que tú no tienes instalado Este programa que es Photoshop Pues en la descripción del video, aquí en la descripción Aquí abajo, en YouTube Estará el link de descarga Hay claramente ir a Photoshop, link de descarga Y el link Pues, hazle click, es media fire Y lo descargas Pesa poco, es portable Pues lo descargas Bueno amigos, como pueden ver aquí Aquí ya lo he descargado yo Lo he descargado yo, pues es este, fíjense aquí Nos va a venir con esta porquería De winrar Pues le hace sentir click a esta porquería Y haces click a extraer aquí Extraer aquí Y te va a cargar toda esta porquería Bueno ya cargó Y aquí me ha salido otra carpeta Hazle click ahí Y pues ya está ya Bien pues, ejecutar como administrador Si es que no te sale Si es que haces abrir y no te sale Pues hazle click aquí Ejecuta como administrador Pues no hay ningún problema Y hago click nomás Para alguna Suficiente eso, eso ya está ya Ya tienes tu Photoshop listo Así que estoy abriendo, le echo click Ahora estoy esperando a secar Pues ya cargó la porquería Pues esto es Photoshop Voy a esperar, no quiero esta huevada Es para abrir No cierro Bueno, ahí está, este es Photoshop Bueno aquí ya estamos listos No, no va a salir así Sin nada Todo cero Fíjense bien Lo que vamos a hacer primero es Archivo Nuevo Para crear una Una ventana Una ventanita así De imagen De lo que vamos a hacer Pues cualquier huevada Aquí pones los centímetros Bueno O píxeles como quieras Bueno yo quiero uno de 400 400 O no, mejor 500 y 400 Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno aquí está, fíjense Aquí está la porquería Pues Y como fondo Entonces si quieres cambiar de Si quieres cambiar este De fondo Porque ahorita está blanco Pues Hacer click aquí Miren fíjense donde está el candadito Porque cuando a veces está el candadito Para sacar el candadito Debemos hacer doble click Doble click O si no un click creo, a ver Doble click O Sacamos el cuadradito Y pues Hacemos otra vez click aquí ¿Vieron? Otra vez click aquí Otra vez click ahí y no sale ¿Ya? Y no sale esta huevada Esta ventanita Bueno, esta ventanita es Opciones Estilo Como dice acá Estilo de capa Para esta imagen Del fondito Miren, fíjense aquí Estas opciones Es de esta capa En cada capa Que vamos a hacer Nos va a venir Con esta huevada Con cualquier letra Nos va a venir Con esta huevada Así que Hay que probar A ver ¿Vieron? Acá está el color Bueno, acá hay otro color Fíjense Ahí está Miren, miren Fíjense Está bonito, ¿verdad? Bueno Aquí cambiamos el color Si queremos Digamos que tenemos un verde Ya tenía un verde Espera Espera Ya he puesto verde Hago dos veces Ese click aquí Y Aquí click Y pues Porque está verde Está bonito verde ¿Y qué tal? Bonito, ¿verdad? Si No hemos invertido Mira, invertir Ahí está Ahí está más bonito Creo Y otras huevadas son Ya Y vamos a subir A nuestro fondito O quizás podemos sacar Fondos de otra huevada De Google Ya, listo Fíjense El fondito Es aquí Capa 0 Es el fondito Pues si ya volvió aquí Como pueden ver aquí Acá hay un ojito No hay nada No hay nada Temblanco Ojito Bueno Y esta huevada Fíjense aquí Son unas opciones Que la verdad Algunas sí sé Les voy a avisar En qué consiste En qué consiste Más adelante Pues Estamos trabajando Primero con el fondito Ya tenemos el fondito Quizás En Google Tú encuentres cualquier fondo Pones fondos Y bueno La imagen Por ahora Este es mi fondito ¿Ya? Hace clic aquí Donde dice Donde está la text La text de texto Pues Miren cómo va a salir Jalo Clic sin soltar Como sea Y aquí escribo Cualquier palabra Que se desee Y en este caso Yo voy a poner Totiweb Toti Totiweb Logrando A ver Está logrando Logrando más Está Totiweb Selecciono todo Y cambio de Y acá hay otras letras Ya solo hay Estas letras Como pueden ver Si deseas Otras letras Pues Minimizamos Todo esto Minimizamos Ponen Dafo Y aquí Dafo Es una Página web Con muchas letras Que puedes descargar Letras para Photoshop O cualquier porquería Pues aquí puedes encontrar Animación Todas estas letras Descargar y listo Ya Mira todas estas guardadas Esta letra puedes tener Todas estas Hay muchas letras Pues Yo voy a buscar Una en especial Voy a buscar Globol Esta me gusta Hay varias Chéveres Mira también Otra ya Con esta también Que me gusta Chéveres Bueno aquí Mire Outplay aquí Ya Ya Lo que he cargado Y pongo Instalar Puede que no No te aparezca Esta guardada De botoncito De instalar Si es que No te aparezca Esta guardada De instalar Avísame Para decirte Cómo Puedes poner El texto Porque hay otra manera De poner el texto Quizás No se te aparezca Esta guardada De instalar De copiar Esta guardada Mira esta guardada Debes copiar A veces pasa eso Debes copiar Y luego ir a tu disco C Y luego tu texto Y agregar ahí Para que te agregue a tu computadora Eso pasa en algunos Yo he tenido mi computadora antigua La cual se hacía eso Pero en esta nueva Solo se es clic en instalar Y se instala solo Ahora voy a instalar el otro ¿La hiciste bien? Listo Ya he instalado Hay varios Mira Cierro Y del toque Me voy aquí No jodas Ahora ya está instalado ¿Dónde está mi Grumble? Ahí está Grumble Ahí está ¿Qué tal? Chévere ¿verdad? Pero bueno Ahí no queda todo Ahí no queda todo Como ya les dije ya Cualquier huevada Tiene su capa Fíjense aquí Esta es una capa Y esta huevada También tiene opciones Hago dos veces Clic aquí Y me traen las opciones Ponemos un ladito La chica Ah no se puede checar Pues ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver Probamos Clic en trazo Y me sale esto Entonces cambiamos el trazo ¿Qué le ponemos? A ver Blanco ya Blanco Blanco El grosor A ver el grosor 3 Está bien 3 A ver Ahí está Ese es el Superposición de degradado Lo que hemos hecho Así está bien ¿O no? Así ¿Qué dicen ustedes? Está acá ¿O así? ¿O así? ¿Así lo que dicen ustedes? Mira Ya Hagamos esto ya Y acá dice Restador exterior O Sombrita Fíjense aquí Mira sombrita ¿Vieron? Mira sombrita Sombrita Y si quieres más Que se note más Más sombrita Espera A ver Ahí está Se nota más sombrita Ahí está Más sombrita Más chévere ¿No? Sí Y aquí puedes manejar Editar Como a tu gusto Listo A ver qué hay aquí Y previamos probar Mmm Uy fíjense ¿Vieron? El cambio ¿Vieron el cambio? ¿No? Mira fíjense ¿Qué tal? ¿Totty webs? Ya no Esto ya no puede nada Un poco Mira ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó Mi 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 huevada? Y si Quiero la La grande La grande más Me acuerdo Chéntalo más Aquí está Y si queremos Agrandarlo Esta huevada Queremos voltearlo O agrandarlo Hacemos clic A la capa El botón Control Y la T Y selecciona Y todos Se selecciona Esta huevada Y podemos hacer Anticlick Y si queremos Volteamos a lo revés Si es para acá Pues vamos a hacer Con la otra Igual Totty webs Para que vean Cuál es mejor Ya Bueno Cuánta letra Que parece Es más seria Hacemos doble clic Ahí En opciones Como dice aquí Bueno Hacemos primero el trazo A mí me gusta un trazo blanco Muy chévere Ustedes pueden Jugar con esta huevada A ver Cuál es más chévere Para explicar ustedes A ver Yo voy a poner Ya no ya Esta huevada De degradado Sino De colores A ver Un color Un color serio Ahí está A mí me parece Este está acá Aunque no tanto Pero no tanto Ahí está bien Ya no voy a meter sombra Ahora voy a meter Resplandor exterior Aquí voy a cambiar El color A un negro Y aquí se jala Negro Pongo O Y a ver Y jalo No se nota Si no se le nota Ponen Ponen aquí Modo de fusión Pongo aquí Y ponen normal Y si es blanco Ponen cualquier huevada Porque a veces No saben de miel Así Opacidad Opacidad Ponen cualquiera Si quieren más Yo he puesto siempre Que sea más fuerte el color Como pueden ver Se nota boquita ¿Verdad? Pues aquí debes aumentar Si quieres más El tamaño Y tal Si yo les he puesto ¿Verdad? Ya lo hicieron Ya ustedes pueden hacer Lo que deseé Y ahora Está bien ¿No? Está bien Pues ahora lo que voy a hacer Es meter sombra interior Pues creo que ahí se nota mejor ¿No? Ya se nota mejor Porque el trazo Puedo cambiar Si deseo Fíjense Puedo cambiarlo Pero deben ver Un color que le dé Y el blanco Yo creo que sí Está bien Pues fíjense Ahí está Lo puedo jalar Y si quiero Agrandarlo De una manera Más fácil Con el click O voltearlo A lo revés Es hacer click Aquí en la capa Y control T Ya sabía Control T Y se selecciona Esta huevada Podemos voltear Porque huevada Y lo vedamos Totiwebs Bueno y con esto Ya sabemos ya Meter Texto A nuestros A nuestras imágenes Bacán ¿Verdad? Pues ahí ya está feo Pero espera Guate Así que amigos Ya les enseñé Cómo hacer Un texto chévere Palabras chéveres En esta huevada En nuestra imagen En cualquier huevada Pues luego les voy a enseñar Cómo hacer Unas imágenes chéveres Copiando las imágenes De otras huevadas Y pegando Pues ahora Ya tenemos ya lista Esta huevada Ya tenemos la imagen Digamos El logo Pues ¿Qué debemos hacer Para guardar esta huevada? Puedes archivo Guardar como Si quieres guardar Tu trabajo Así tal como esté Que cuando lo abras Te salga toda esta huevada De Photoshop Y más esto De estas cosas Para volver a editar Lo guardas Photoshop Formato PSD Y lo guardas Vas a guardar Toda esta huevada Todo esto Para volver a editar O si quieres Volverlo ya Imagen Imagen Pues haces aquí Opciones Y buscas La mejor es PNG PNG Ya PNG PNG Guardar Y O Y también no se olviden Donde van a guardar la imagen Porque puede ser que se olviden Y ponen O Y listo Y la imagen ya se guarda Así que amigos Espero que les haya gustado Este tutorial Y más adelante Para el próximo video Va a ser la segunda parte Y será Otra huevada más chévere Haciendo ya Colocando imágenes Pues les voy a mandar Imágenes De Boombao De Drownbo Para que hagan sus lobos Todo acá Y pues se pongan En su portada O cualquier porquería Así que amigos Espero que les haya gustado Y servido Y saludos Y bye bye Y suscríbete a mi canal Subo videos cada ciertos días Adiós